El yo, los otros y el mundo. Somos homo sapiens. Y al igual que todo lo que hay en este planeta, estamos hechos de moléculas diminutas. De protones, de neutrones, de electrones. Estamos hechos de carbono y de hidrógeno. Todo a nuestro alrededor está compuesto de lo mismo. Pero a diferencia de un objeto o de otros seres vivos, somos seres pensantes y racionales. Aunque esto último me atrevo a afirmar que es más el ego el que nos atribuye este calificativo. Y dejo a tu propia opinión el por qué. Somos seres dados de tiempo y espacio para tratar de alcanzar un propósito. Y me gusta pensar que puede ser un propósito más significativo de lo que se nos plantea en una estructura ya construida. Cada cabeza es un mundo. Y somos cerca de 7.9 billones de personas en un solo planeta maravilloso que compartimos con otras especies y formas de vida. Y entre esta receta para la vida de un momento, de un lugar y de un propósito, se presentan circunstancias únicas que junto a nuestro aparente libre albedrío conforman individuos únicos, cada uno con un propósito. Compartir este extraño y hermoso planeta, único en el universo conocido, al menos por el hombre, nos hace animales sociales. Mi grupo familiar, mi grupo de amigos, mi ciudad, mi país. Y es curioso para mí ver cómo esta colectividad en algún punto nos divide entre ellos y nosotros. Lo mío o lo nuestro y lo de ellos. Replanteando y tratando de entender y encontrar esa unidad y amor de la que hablen y comparten tantas religiones, doctrinas, corrientes y enseñanzas que parecen que convergen en que la esencia del ser y del universo es la renuncia al ego y reconocer que somos parte de un todo y el amor. De acuerdo al título que le puse a un inicio a este texto, aquí podría terminar esta reflexión del ser que ha sido un tema contemplativo en mí en gran medida gracias a Coco. Coco es un ser diferente a mí como especie pero que merece toda mi atención, amor y cuidado por compartir y coincidir en este espacio y en este tiempo. Es un ser al que he llegado a amar y me ha permitido también aprender a serlo. Pero esta podría ser una reflexión mucho más general si reconocemos nuestro insignificante paso por la vastedad y misterio del tiempo y del universo.